La Tentación es el nombre del capítulo de la serie Mitos y Leyendas de Peñaflor que se va a transmitir este sábado a partir de las 5 de la tarde por las pantallas de Canal 2 Televisión San Antonio. La serie fue financiada por el Consejo Nacional de Televisión. Los detalles los conocemos en el informe de Luis Alfonso Valderas. Gracias Iván, efectivamente tras el estreno de la serie Mitos y Leyendas de Peñaflor el pasado fin de semana en nuestras pantallas ahora este sábado a las 6 y este domingo a las 5 se viene el nuevo capítulo que se llama La Tentación y una vez más estamos con los conductores de esta serie que rescata esto tan patrimonial que tiene la zona central de nuestro país como son Marta Contreras y Claudio Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación nuevamente. Marta, voy a partir contigo la entrevista. Cuéntanos un poco de qué trata la tentación que se va a presentar este fin de semana. Bueno, la tentación es una historia, es una leyenda que se cuenta acá en Peñaflor como todos estos mitos, sobre la historia de Sumilda, que es un personaje que la tenta. Es una señorita que tenía un deseo de, un poco una ambición personal de tener una, le pidió a la, ella iba en camino a pedirle a la Virgen y que le diera un novio, un novio, ella quería casarse con una persona acaudalada, entonces ella iba a pedir ese favor a la Virgen. Y en el camino se le apareció un personaje, que es este, que es el diablo, personificado en un hombre muy guapo, también ostentoso, y él la quiso tentar, pero de otra manera, empezó a seducirla y a tentarla, que ese no era el camino, que se podía quedar con él, y ahí los dos tuvieron este casi encuentro, pero ella, ella con su inocencia y también su suspicacia, digamos, ella se arrepintió y hizo una travesía hasta el Cerro de la Virgen, en donde ella llegó a pedirle perdón a la Virgen, porque no sé si todos saben, en nuestro cerro que tenemos en Peñaflor, en la cima está la Virgen del Carmen, entonces ella fue a pedirle perdón, arrepentida de haber casi caído en esta tentación con este señor, que era en realidad el mandín. En la serie se va a contar más detallado. Claro, vamos a esperar ahí efectivamente la serie, pero Claudio, bueno, ¿cómo fue la forma de tratar esta parte de la historia, esta tentación que nos cuenta Marta, cómo fue el tema de tratarla televisivamente y para poder presentarla en este capítulo? Aquí nosotros tenemos que hacer a nuestros espectadores una invitación para que conozcan Peñaflor. Peñaflor es una zona que está llena de símbolos cristianos y paganos, uno de estos es la Virgen, que corona el cerro del mismo nombre, y a los pies del cerro hay un gomero de alrededor de unos 50 metros de altura, de aspecto muy siniestro, en la cual se decía que en este gomero habitaba el diablo. Entonces, la Virgen que está en el cerro y el gomero que está a los pies tienen una confrontación entre el bien y el mal. Y en este escenario es donde se resuelve, se desarrolla la historia de Sunil de Rojas y su supuesto pacto con el diablo para conseguir el amor de este prometido que era el medio del fondo. Entonces, el capítulo en particular, donde se desarrolla es en torno al cerro de la Virgen y a este gomero gigante, siniestro, que representa al diablo. Claro, y lo más interesante que lo habíamos hablado en el programa anterior es cómo Marta Contreras, de su visión de artesana, también le ha dado vida a estos personajes y por eso que ella, al comienzo de la entrevista, nos mostraba ahí la forma en que ella los recreó y posteriormente les dio forma. Y ahí se ha armado también todo lo que son estos personajes de esta zona, Marta, convertidos también en una cerámica o en una artesanía, ¿no? Exactamente. Todo este imaginario, que bueno, primero fueron los relatos leídos, escritos por el libro de Hernán Busto y después de escucharlos de la fuente directa que fue la persona que nos hizo el relato, que aparece también en la serie. Cómo poder darle forma física a Sunilda, que era una señorita, casi una niña y también el tema de cómo personificar al diablo, cómo hacerlo un hombre que no parezca como hablábamos en la otra conversación, un hombre que no sea tan maléfico, sino que sea un diablo más terrenal que pudiera tentar a esta persona. Bueno, y con el característico Concho de Castilla y con su sombrero negro. Es como los relatos comunes que tenían acá sobre lo que era la figura del diablo. En ese punto, a mí me gustaría recalcar que lo que Marta hace en las figuras de losa poligromada representa a su propio imaginario. Todo lo que vemos en las losas es el imaginario de Marta. Cómo Marta se imagina a los personajes, cómo Marta se imagina al diablo, a la India Mirai, a la Llorona, a Sunilda. Corresponde a un imaginario propio que Marta ha desarrollado a lo largo de su carrera. Marta Contreras, Claudio Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos a vernos este fin de semana a través de la serie. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bien, de esta manera hemos conversado con Marta Contreras, con Claudio Rodríguez, ambos productores, conductores de la serie Mitos y Leyendas de Peña Flor, que como ustedes saben, estrena su segundo capítulo este fin de semana en las pantallas de Canal 2 de San Antonio. Sábado, partiendo a las 18 horas, repetición los domingos a contar de las 5 de la tarde. Con esta invitación, volvemos contigo, Iván. Adelante ahí en los estudios centrales. Ahí está.